¡Hey! ¡What's up, guys! Gente, como estén, sean bienvenidos al último capítulo de esta cuarta épica temporada de Fachayin Z. El capítulo final finalmente ha llegado, o sea, ya, 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 la mucha redundancia con los finales. En fin, este capítulo es muy, pero muy especial porque tenemos ya los últimos conjuntos. Sin embargo, no es lo último que verán de Fachayin Z. Tendremos así una mega compilación con todos los conjuntos vistos esta temporada hasta el... Creo que sale por diciembre, algo así. En diciembre vamos a tener un montón de compilaciones, un montón de videos acá padres. En fin, por ahorita, espero les guste este último capítulo de temporada. Tenemos este primer conjunto enviado por SHN de Lucio, el cual es para el serie masculino y está padrísimo. Pero neta, neta, padrísimo. Es un conjunto así muy heroico, muy super heroico. No sé, o sea, es que este tipo de conjuntos me gustan más en sus personajes, de verdad. Así, a ver si al final sale el conjunto de este Lucio. Porque la mera verdad, su personaje está mucho más padre que el mío. Tiene así sus tonos de pelo bien padres y todo. En el mío se ve bien, se ve con una especie de capitanazo, por lo menos así lo veo yo. Pero eso es cosa de mi personaje, es que se ve muy chistoso en mi personaje. Sin embargo, con el modo Beast se me hace bastante cool, bastante más épico. Y espero les haya gustado. Ahora tenemos este de Sebastián Ríos, como no, que también es para el serie masculino. Y me parece que esta combinación ya la habíamos visto antes. La mera verdad, no sé. Pero es bastante, bastante chingona. Bueno, la ropa de Bérgamo es bastante difícil de conseguir. Es un conjunto muy, muy difícil de hacer realmente. Sin embargo, me parece de lo más épico. Me gusta mucho como los guantes combinan de maravilla con lo que viene siendo la ropa de Bérgamo. También la espada de Yamcha le da ese aspecto salvaje, medio como tipo personaje de película, así de salvajes. No sé cómo describirlo. Pero sí tiene un aspecto bastante imponente. Bastante predominante de lo que viene siendo esa actitud feroz, esa actitud de guerrero. En lo personal, no sé. Me recuerda que salía en un capítulo de Rick y Morty, tipo parodia de Mad Max, pero no sé. En lo personal me gusta mucho y espero que ustedes también. Está enviado por Kritus Prime. Es de mis favoritos, de verdad que es encantador. Sobre todo porque se lo puse a mi Rukio y Rukio se ve sumamente adorable. Ella tiene un toque más serio, más severo, así como si fuera una guerrera, una peleadora. Así que normalmente no se ve tierna, pero con este, no sé. La veo y pienso que usan a pijama de Cell. O sea, la veo así y digo, está en pijama de Cell. Se ve muy chonchita, se ve muy bonita. A pesar de que hace caras así de enojo de te voy a matar, güey, te voy a matar. Se ve muy, pero muy bonita. Y en lo personal me gustó mucho este conjunto para la serie femenina de mis conjuntos favoritos de este video. No tenemos la sección de los tres mejores, pero creo que este estaría en esa sección. En lo personal me gusta más con el Spursarín rojo, pero aquí le puse fotos con el Blue. Porque igual se me hizo bastante bonita como se veía, como resaltaba. Contrastaban los tonos rojos y verdes con el azul. Espero a ustedes también les gustó. ¡Ah, B! Para sorpresa de muchos nos envió un conjunto del que no me esperaba nada. Ya que normalmente no tenemos conjuntos del Namek. Pero esta vez tenemos uno muy, pero muy padre. Se ve bastante épico, bastante poderoso, bastante prominente. El tipo se ve como un villano, tipo... Es que directamente Piccolo se usó este casco en la película de Superfío. Pero con la ropa de May del futuro se ve como un tipo Terminator. También tiene una variante muy genial que van a ver en el final del video con el personaje de Tabe. La verdad es que me gustó mucho este conjunto que me envió. Junto con otro que no salió, pero está muy, pero muy épico. Y de algo que me gustó mucho es de que lo puedes hacer gigante. Y se ve como un soldado gigante así agarrando a los demás. Está muy, pero muy padre. Netsatch nos envió este conjunto para mi Riscali. Bueno, para la serie femenina, pero yo se lo puse a mi Riscali. Se ve muy, pero muy chula, la mera verdad. Es como una especie de atuendo deportivo. Me acuerdo que Netsatch no le puso un nombre directamente a este. Me mandó otros conjuntos. Algunos para la siguiente temporada incluso. Pero este como tal no está así nada mal. Está bastante bonito. O sea, todos están muy chidos. Pero lo que voy a decir es que este fue mi favorito para mi Riscali. Por eso lo escogí. Me gusta mucho el tono rojo. Normalmente mi Riscali viste de azul y la que viste de rojo es Rukio. Sin embargo, aquí dije, lo voy a cambiar, güey. Le voy a poner el atuendo rojo a mi Riscali. Y la mera verdad, se ve bastante, bastante chula. Bastante bonita. Y en lo personal no le pondría ninguna transformación. Aunque creo que aquí le puse el dios rojo. La verdad ya no me acuerdo. Sin embargo, si se la puse, le queda como anillo al dedo. Saiko es otro de los que me envió un conjunto súper, pero súper precioso para su personaje. Su Saiyan masculino igual repite lo del traje de piloto. Pero se ve mucho, mucho más épico, de verdad, en su personaje que en el mío. Mi Saiyan se ve muy, pero muy chistoso. La mera verdad, no se ve nada épico. Pero en el suyo le queda como anillo al dedo. Sobre todo con la transformación del Blue. Aquí creo que le puse la fase 3. O no le puse ya que no tiene ninguna transformación. Sin embargo, se ve hermoso con el Blue Evolution. De verdad es un conjunto muy, muy padre. Muy épico. Y yo no lo sepé aprovechar por mi personaje. Sin embargo, creo que es un conjunto que le quedaría bien a cualquiera. Y de hecho, me gustaría haberse le puesto a Mirascali. Creo que hubiera estado mejor que se le hubiera puesto a Mirascali. Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube. Donde hacemos directos. Donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. Ay Tortilla nos envía este conjunto súper épico para el ser masculino. Y es ni más ni menos que una especie de cosplay de Deadpool. Está padrísimo. De verdad, padrísimo. Charly me envió varios conjuntos igual. Este que podemos ver. Un Naruto o otro cosplay que creo que era de Ken o de Ryu de Street Fighter. No me acuerdo. Pero este fue mi favorito. Sobre todo porque mi Saiyajin se parece a una de las versiones de Deadpool. Que el Cool Pool o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba ese güey. Pero de verdad que le queda como anillo al dedo a mi personaje. Porque de verdad se parece un chingo. Me gusta mucho el toque que escugió un pantalón que traía pistolita y la espada. Para que de verdad se parecía un montón a Deadpool. Y sí, está igualito. Pero de verdad, de verdad, igualito a esa versión de Deadpool. Y por eso ha sido de mis conjuntos favoritos para este video. Lego nos envió este conjunto para la raza de Freezer. Y la verdad es que es muy curioso. Ya que tanto su personaje como el BIO son idénticos. Literal, tienen los mismos cuernitos. La misma boca. Creo que nada más se difieren en los ojos. Pero también difieren en el color. Sin embargo, con el Golden Dusen exactamente igual. Y este atuendo, literal, es como si estuviera el personaje de Lego aquí. Aquí sí no puedo decir que se vería mejor en su personaje. Porque se ve exactamente igual. Está muy, pero muy épico. Tiene un lore de personaje muy chido en el server de Discord. Hay para que lo lean. Yo, en lo personal, disfruto mucho leerlo. Y se parece literal. O sea, está igualito. Es tenerlo aquí en el capítulo. Así para cerrar con broche de oro. Digo, todavía no es el conjunto final del capítulo. Pero está para cerrar con broche de oro esta temporada. Y de verdad, es un conjunto muy chingón. Tiene mucha esencia, como diría por ahí el tablos. Y es uno de mis conjuntos favoritos de este capítulo. Pan nos envió otro conjunto para la serie femenina. Y de hecho, lo hizo haciendo una copia idéntica de mi Riscali. Sin embargo, por eso mismo decidí ponérselo a mi Rukio. Ya que creo que así cambiar el atuendo a la hermana estaría muy chido. Así como le puse el atuendo que le quedaría bien a Rukio a mi Riscali. Ahora le puse el atuendo que le quedaría bien a mi Riscali a la Rukio. Y creo que se ve divina. De verdad, de verdad, se ve divina. Se ve como una especie de antiheroína. Se ve muy épica, muy malota. Se ve muy poderosa también. Y sobre todo, así como parece el personaje de cómic. Yo sí la veo como personaje de cómic. Yo sí la veo ahí saliendo en Marvel o en DC. Más en DC que en Marvel porque tiene capa. Acuérdense que los que usan capa se mueren. Pero aquí en este caso, Rukio triunfaría. Triunfaría sobre todas las adversidades que diría en la moda. Es un conjunto muy, pero muy épico. Y me gustó mucho, de verdad. Es un gran conjunto pan. Santiago 693. Loquendero nos envía el conjunto final con el que cerramos la temporada. Y este capítulo de Fachaín Z. Es un conjunto para el serín masculino. Y de verdad que está de lo más sencillo de hacer. De verdad es muy, pero muy sencillo de hacer. A lo mejor las piedras te tardas un poquito en obtenerlas. Sin embargo, es un conjunto muy chingón. Muy padre. Tiene una gran combinación de colores. Gran combinación de atuendo en general. Es de mis favoritos también. Ya que de verdad que estos conjuntos súper sencillos de armar me parecen perfectos. Se le puede poner al serín masculino. Se le puede poner al serín femenina. Se le puede poner al Namek. Se le puede poner a quien tú quieras. Y con el ultra instinto del serín masculino se ve épico. De verdad, hermoso se ve. Parece un verdadero jugador de béisbol. Pero acá tipo anime. O sea, podría tener su propio anime. De tantos animes deportivos que hay. Uno de béisbol con este atuendo es excelente. Es perfecto. Como anillo al dedo. Y con este conjunto cerramos Fachayin Z. De una vez y para siempre. No, no es cierto. No es para siempre. Pero sí por esta temporada. Ya lo sé. Ya sé que muchos me van a decir que enviaron su conjunto desde cuándo. Y de verdad que no han salido y tal. La lista de espera es casi de un año. Me han enviado muchos, pero muchos conjuntos. Incluso con la nueva regla que pusimos. Que solo ponemos un conjunto y el resto al final. Aún así tenemos muchos, pero muchos conjuntos que no han salido. Sin embargo, el próximo año sale la siguiente temporada. Y saldrá con muchos conjuntos que me enviaron tanto este año. Bueno, no. Directamente desde este año me los enviaron. Ya que de verdad me siguen y me siguen enviando. Creo que ya cubrimos todos los del 2023. Ya cubrimos los del primer trimestre de 2024. Solo faltaría el resto de 2024. Y principios del siguiente año. O veremos cuando ponemos la fecha al límite de envío. En fin. Espero este episodio les haya gustado. Los dejo. O a lo mejor ya terminé con mostrar todos los conjuntos de fondo. Si no, ya ahí les dejo los conjuntos de fondo. Y sin más, yo soy Rascaldi. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!